Y... Y... Ay... 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 ¿Qué quedamos? No me acuerdo ¿Qué quedamos? La verdad Es que no me acuerdo Ni un carajo Eh... Habíamos pasado Los minivoces No me acuerdo ¿Qué más Tiene que hacer? Esta puerta no la podíamos abrir Me pegó al muro ¿Qué hay que hacer acá? No me acuerdo Sí, porque peleé con entrar El otro miniboss I remember ¿Dónde tenía alguien que ir? ¿Dónde tenía alguien que ir? No lo puedo hacer con este mando, no me dan las manos Uff, era 100 HP Ahí están estos hueones Y aquí abajo no hay más No hay un precipicio ¿Qué mierda era este? Es verdad que estaba en la iguana acá Ya me van a atacar Se pasó tranquilito Ah, empezaron a tirarse Un nuevo mod del Fortnite Lo creí yo este mapa con el... Con la caja de arena Junto al rubio Ese mismo No es muy conocido a ese youtuber Es un tal rubio Pero el loco hace buen contenido Juega videojuegos Es por acá, ¿cierto? No es por acá Ahora cheque Si, es buena gente Eso es lo que importa Que es buena gente Hay que apoyarlo Tengo que pasarle su canal Chicos, para que se suscriban Él está en crecimiento Un streaming en crecimiento O sea, un youtuber Ahora está haciendo De a poquito directos en Twitch Eh, no No, no me lo he pasado Es más, ahora estoy perdido Son de chucha Tengo que ir Estoy esperando que le salga La intuición a Trigger Y me diga Donde mierda Tengo que ir Tengo que ir Quedó muerto el encendio Shaky Voy a cumplir casi un mes con el micro Y no te has dado cuenta No me puedes decir Que no has pasado ¿Será por acá? No, porque por ahí yo salí De ahí me enganché Lo sabía Si no me lo dijiste No, porque por acá No No, 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 no De acá yo vengo De acá yo vengo Y allá yo voy En mi culito sabrosón Hola chucha No sé para qué mierda es eso Pero se veía bonito Se veía bonito No sé por qué No sé por qué se me pegan Esos bajones Hoy estoy en nivel 7 Con chino Debería subirme Los power ups Estoy puro weando acá Hermano Hermano que me tengo que subir Los power ups Hermano que me van a subir Los power ups Descansar Comprar emblema Adquirir habilidades Recupera vitalidad Al asentar un golpe mortal La oportunidad de respirar Un chino de buen Me llega Me llega Me llega Me llega Tengo 6 Y tengo ese para después O sea Son 3 y 6 Perfecto También los caros chicos El menor ya está aprendiendo A jugar al Mario Bro El Juan todavía se equivoca Eso sí Pierde en el nivel 2 Pero ya Bien encaminado En el Mario Está jugando el Mario clásico Así como para hacer gamers De verdad Porque esos no Esos de mentira Esos gamers De verdad Que caros chicos Hacer gamers De verdad Esos de verdad Pues los de real Coña suave Coña suave Coña suave No es tanto lo que te recupera Pero te recupera Un poquito Eso está nice Eso está nice No te recupera tanto Pero Lo justito Nunca me termine Mario Igual solo juego El 2 y el de 64 El 2 El del Ah Es por aquí Conchetumare No lo había visto Weón El 2 El No el que jugamos En estripo Cierto El otro El otro 2 Que es el que tengo que jugar Hola Hola Sheik Ah que me caigo Ah que me caigo Casi Coño su madre Perdón si Deje a alguien sordo Ahí Los levels Ese mismo O sea Siempre Siempre se me cae El stream El juego El juego Sheik Coño su madre Me acabo de caer La No 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Dónde mierda tengo que ir? El 2 era el que partí ahí desde... Había un nivel que te caí como desde una nubecita, ¿cierto? Sí, sí, ese es el 2, el que... Ese también lo deberíamos jugar, wem Tengo que jugar el 2 y el 3, wem El 3 siempre me ha saltado un mundo, wem El mundo de las tuberías esas, de las plantas Siempre me lo salté, wem Puta, estoy perdido, wem, no sé qué hacer Estoy seguro que hay que pasar por la puerta esta de mierda, wem Pero no sé cómo se pasa, wem No sé, cómo se pasa, si puede hacer Y ahora dejamos No la voy a hacer trigger Se vincula en el Lightbot No la voy a hacer trigger Sí, claro Sí, por favor Si me ayudas con eso Por favor Maté al boss del 100 pies Eso fue el último que hice El 100 pies jirafa No sé cuántito se llama Y te digo que estoy en el Eso te va a decir al tiro Estoy en el fuerte del cañón Oh Oh Está buena esta cosa Así como va para antiguo, mira Está bacán Está el valle sumergido Y el valle bajo el santuario Yo Gracias. Ok, gracias, Cep. Y ahora no sé cómo empecé a cachar de que hay gente que es fanática de la NBA, yo no tenía ni idea. Sí, ya pasé por ese agujero, pero me termino la vuelta, entonces eso es lo que no cacho. Mira que hay un agujerito que yo entro por aquí y yo voy pasando por aquí y por allá. Y entro por aquí y aquí están los piojos estos de mierda, los lagartijas y todas las huecas. Y aquí están las lagartijas estos de mierda. Nos vemos, Cheyke. Nos vemos, Cep. Y de aquí hacia allá no hay mucho que agarrar, po. Aquí había como un objeto, creo. Ahí están más las lagartijas estos de mierda. Aquí yo corro porque aparecen todas las lagartijas culián. Pues vuelvo acá. Caché, 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 caché. Estábamos acá, ¿cierto? Ahí están las lagartijas. Vamos para acá. Estaban estos hueones de... Estos hueones. Están las lagartijas y están estos hueones de fuego. Y no sé si hay otro lugar, po. Ah, sí. También está esto de arriba. Yo me engancho aquí. Yo me engancho aquí. Yo me engancho aquí. Caché, 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 caché. Y... No sé qué más hay, po. Ando por Niger. Esos eran los dos lugares que vi. Oye, terrible envenenado, hermano. Una llave del fuerte. Objetos clave. Llave de la garita. Llave del templo oculto. Vestigio. Esencia. No, creo que no las tengo. ¿Y dónde se obtiene esa llave? O me dio frío. O me dio frío. O me dio frío. O me dio frío. O algún ángel Orfgency. N Soy吗. No. Ah, no. O Guy. Más pare. fue en la biblioteca ¿cómo? en la biblioteca de la habitación de Kuro en el castillo de Shina ¿y eso dónde mierda está? ah, tengo que volver al castillo de Shina a ver, espera no, no, no entonces tengo que hacer un viaje rápido al castillo de Shina ya, vamos a ir a la habitación de Kuro ya, estamos aquí en la habitación de Kuro aquí estoy en la habitación de Shina o sea, de Kuro ok 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 no sé, ya estoy en la habitación de Kuro pero no veo ni una biblioteca ni nada tendría que hablar con esta cara chica ah, es verdad que estaba buscando este Wonder Lord Isshin, weón se me había olvidado este Juliado la encuentro en la biblioteca de la habitación de Kuro cuando este entra en ella puta la wea ¿es verdad? ¿Qué es lo que está pasando? Gracias por ver el video. 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 ¿Dónde peleé con este chuche tu madre? Gracias por ver el video. Coño, su madre. ¿Qué? 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 ¿Qué altar? ¿Qué altar? ¿Dónde? ¿En la habitación de Yuko? Yuko, Yuro. ¿Qué? 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 Esto viene al altar, ve a la izquierda. Es como otra habitación, esta de acá puede ser, esta de acá puede ser. Esta de acá puede ser, esta de acá puede ser, esta de acá puede ser. Es que aquí a la izquierda no hay nada. Esta abierto. Entonces no tengo que ir aquí todavía. No, es lo que me dijo la mina. Es lo que me dijo la mina, mira. Por el lado del Valle de la Serpiente, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Por el lado del Valle de la Serpiente. Sí, sí, me salte algo. Estoy seguro que me salte algo. Por eso quiero saber en dónde está el... La pelea que tengo con el guón que está encima de un caballo. Es de los primeros jefes. Pensaba que era ahí, pero no es ahí. Te lo digo al tiro. El que no está en la... El que no está en la... Lord Yobu, el demonio. El que no está en la... Él se ha convertido en la caja de las personas. Pero no es así. No, no es así. ¿Qué es el que no está en la caja? Hay que decirle a las personas. Es el Lord Gyo, ¿cierto? ¿O me equivoco? Alrededor de la China, ¿en qué parte? Alrededor de la China, ¿este, cierto? Oh, se me están helando las palas Estos son palante y frío Están dando mucho frío No me digan que no hace, porque no, si hace Ahí sí, oh, qué rico Ya Entonces, en los alrededores de la China Uy, aquí, ¿por dónde era para pelear con este chucho, tu madre, guau? Y yo pasé por aquí, guau Creo que era por... ¿Por dónde era para pelear con este culiao? Permiso No me acuerdo por dónde era, guau Me acuerdo que pasaba una muralla Y ahí llegaba el tiro a la pelea Con el hueón Ahora va a guardar un de mierda Ahora va a guardar un de mierda Eh, templos Creo que son templos, sí Ahí va el tiro Enganchote, guau Ídolo Ídolo, ídolo, ídolo Eso, eso Ídolo del escultor Puta, no me puedo acordar dónde era, guau Puertas del castillo de China A ver Vamos para allá Sin gráfica Sí Yo creo que era por acá Pero... También puede descargarle Brawl, ¿o? Coño, es su madre Ay, me perdí, weón No sé, o te lo querís comprar Internet ¿O lo otro que puede hacer? Es poner Follow Night Intel HD Graphics Listo Benchmark Ahí vais a saber si... Si te anda o no te anda Pone el modelo de tu procesador Intel HD Graphics Listo O es que tengo un espacio de mierda Una ubicación espacial de mierda Pero no me acuerdo dónde era, guau Coño, es su madre Me apareció justo el perro ahí, guau Qué 284 Black Shanghai No, no, no Venga, que si no No hay problema O no, creo que sea El candelante Y niñuko El candelante Uy, su madre El clave Lordileaan Lo cuánto se hace El candelante Yo no tengo que estar Sí, yo creo que sí Yo creo que sí, Sao Aquí está Aquí me voy que mejor Aquí me voy que mejor Y aquí está la pelea Dijo que había una atalaya Ay, que soy weón, estaba la entrada también ahí weón Aquí es donde acabo de spawner De un lado a otro, muy bien Diego Saco de weón Había una atalaya Las atalayas son las torres, ¿cierto? ¿No? 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 ¡Ah! 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 Aquí está. ¡Ah! 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 Ahahahahaha. ¿No hay que llamar a mí? El Shinobe es algo así. No hay que llamar a nadie. Pero... En el lado izquierdo, el Shinobe Gishto es muy emocionante. Ahahahahaha. Ahahahahaha. ¿No? Me he entendido. Pues... Sekiro. Sekiro. ¿Oú? ¿Qué es lo que ha pasado? Ahahahahaha. Yo soy el Shinobe. Sekiro. ¿No puede hacer los niños? ¿Qué es lo que ha pasado? Seguro. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. 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 Ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya, ya, ya. 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 de bambú, hay varios meredando, vistos por última vez cerca la puerta del castillo, serán estos nomás o habrán más? porque hay más de 3 creo que son voy a revisar si por aquí el ladito hay más ¡pum! hola oh shhhh hux huh Yo creo que era eso no a... No tiene pinta. Voy a hablar de nuevo con el... Con el Isshin este. What? Estaba rebotando, o fue mi idea? ¿Qué pasa? Que fue mi idea. Me anda raro el juego. Me anda como a tirones. Es que estoy pensando que voy a poner los juegos a veces en el SSD. No más. Por lo menos un juego. Que sea pesadito lo voy a ir poniendo en el SSD. Se me está trabando mucho. ¿Qué pasa? No. 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 No hay nada que decidir. Solo... ...en la guerra. En ese momento... ...en la guerra... ...en la guerra... ...en la guerra... ...en la guerra... Entonces ahora... ...tendría que volver... ...ir a hablar con la chica... ...con la Kuro. Y ahí me debería guiar... ...para ir a algún lado. Vamos a hablar con la mina de arriba... ...primero... ...y después con Kuro. Y... ...y... 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 ...este... ...aierta, abierto... Gracias por el follow, bienvenido al stream. ¿Qué tal estás? Selich, bienvenido. A ver, eso ya lo vi, ya. Tendría que preguntarle así como, cara de palta, ¿no? Oye, ¿cómo se destruye esta mierda? ¿Por qué lo tratas mal, Trigger? Es un follower nuevo y lo está tratando mal, Trigger. Dios mío. Muy mal. Es una excusa barata. Responde lo que yo necesito. No puedo... No puedo... No puedo... No puedo... ¡Gracias!